¡Éxito! ¡Priviciá! ¡Priviciá! ¡Y todo el mundo con las manos arriba! ¡Aquí, allá! ¡Chivito para ti! ¡Y ahora! ¡Con lo nuestro está primero! ¡Vamos! ¡Vamos, señora! ¡Y botea la canta! De noche te sueño desesperando, atormentando por tu cariño De noche te sueño desesperando, atormentando por tu cariño ¡Sigue! Esos tus ojos, esos tus labios, yo ya no puedo como olvidarte Cuanto yo quisiera tenerte cerca, así yo pudiera darte cariño Esos tus ojos, esos tus labios, yo ya no puedo como olvidarte Cuanto yo quisiera tenerte cerca, así yo pudiera darte cariño ¡Es el destino del cantaudor Chini Tolerante! ¡Oh no! ¡Víctor Chama! ¡Nos vamos a quiyotas! ¡Chutillitas! ¡Arriba las botellas! ¡Arriba! 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 ¡Vamos Chirito! ¡Vamos Jesús! ¡Para Pablito! ¡Vamos Serguis! ¡Upa! Y todos los días pensando esto, hoy con quien andarás, donde estarás Y todos los días pensando esto, hoy con quien andarás, donde estarás Desde que te fuiste paloma mía, yo ya no puedo como olvidarte Vuelve pronto, vuelve cariño mío, este mi corazón te está esperando Desde que te fuiste paloma mía, yo ya no puedo como olvidarte Vuelve pronto, vuelve cariño mío, este mi corazón te está esperando A pronto vuelve palomita, vuelve pronto palomita, que tu amor te está esperando Con el corazón bien abierto ¡Upa! A pronto vuelve palomita, vuelve pronto palomita, que tu amor te está esperando Con el corazón bien abierto Y mis amigos de Arequipa, Arribarequipa Los amigos de Pedregal, Cajoya, Santa Rita Los amigos de Camaná Y nos vamos para Secocha Y nos vamos para mis amigos de Hispacas Corazón ¡Salud amigos! ¡Para ti, Porfirio Suárez! ¡Permín Suárez! ¡Con chamaca Corazón, con la vida! ¡Para Cati Suárez! ¡Ahora! ¡Vamos a Cusco! ¡Sigmaní! ¡Jala duro, jala duro! ¡Seguimos, seguimos en vacaciones! ¡Las chicas solteras de ese grito! ¡Dónde están los hinchas de los tesoros del Perú! ¡Así es, vamos! ¡Dónde están las fanáticas! ¡El Chiquito del Ande! ¡Aaah! 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 Gracias por ver el video.